Gracias por continuar con Noticias Telemicro. Fue destituida la directora del Distrito Educativo en Yamasá por el reciente escándalo de agresión sexual de parte de un conserje a varias estudiantes. Como nos cuenta nuestro corresponsal Starling Mateo Félix, la población también solicita la misma medida para el director regional de educación en Monteplata por entender que en su gestión la educación no ha obtenido avances significativos. Veamos la historia. A pesar de que nos fue impedido el acceso a grabar la toma de posesión por disposición del director regional por Monteplata, Félix de la Rosa, luego de los escándalos de que un conserje había supuestamente pagar a tres niñas para que mostran su cuerpo en un baño de una escuela pública en Yamasá, la directora del Distrito Educativo 1701 del referido municipio, Marta Arcángel, fue destituida del cargo designando al licenciado Juan Antonio Almonte de los Santos, quien desempeñaba la función de subdirector en ese distrito. Bueno, estamos primeramente puestos en la mano de Dios para que nos dé la sabiduría de trabajar con la responsabilidad que nos ha tocado de dirigir los destinos de la educación de nuestro pueblo Yamasá, de nuestro municipio. El distrito 1701 de la provincia de Yamasá está puesto en la mano de una persona humilde, responsable y honesto. Personas que no quisieron hablar ante las cámaras solicitaron al mismo tiempo la destitución del director regional de educación por Monteplata, Félix de la Rosa, según ellos, la educación no ha experimentado desarrollo en su gestión, al tiempo que solicitaron al presidente Danilo Medina y el ministro de Educación Andrés Navarro que investigue el liceo la parcela del Haguey, ya que reciben la docencia al intemperie. Podemos ver las condiciones en que estamos, estamos cogiendo clases en el sol y en lo que acaba están todos mojados, se nos usan los zapatos y hay demasiados mosquitos. Estamos huérfanos de diputados, principalmente de Suazo, Ricardo Contreras, Charlie Mariotti que dice que siempre la provincia de Monteplata es una provincia ecoturítica y de todo, pero son vacuenses lo que él está hablando, que vengan a auxilio de nosotros aquí, mira el problema que tengamos con esta escuela, con este liceo, donde tenemos los niños debajo de los palos. La educación en Monteplata necesita una profilaxis exhaustiva, específicamente en el distrito 1701 de Llamasá, ya que supuestamente se ha convertido en una empresa familiar. Starly Mateo Félix, Noticias, Telemicro. En cuanto, profesores e integrantes del Consejo Directivo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP favorecen que se imparte el creol en las escuelas públicas, mientras ciudadanos rechazan que se aplique esta propuesta. Francis Zavala trabajó el tema y nos cuenta los detalles. Está tomando fuerza la discusión de una propuesta para que las escuelas públicas se enseñe el creol a los estudiantes a partir del próximo año escolar. Esta iniciativa proviene del Centro de Estudios Jurídicos MEDCA, cuyo director Kelvin Ortiz Peña, que mediante una carta la depositó el pasado 17 de mayo ante el Ministerio de Educación. Sin embargo, las opiniones a favor y en contra no se han hecho esperar. Yo estoy de acuerdo con ahora, que si fuera un idioma como el francés, el italiano, que viene mucho turista. Sí, sí, el haitiano todo el tiempo ha tenido una indiferencia con nosotros los dominicanos. Tú no ves ahora mismo que yo puse en vaina, albeda, los productos dominicanos. Entonces, el haitiano vive por nosotros, ¿por qué el haitiano tiene que tener tanta vaina con nosotros? No, no, cero creol aquí. Para eso que estudien francés, ojalá, pero no es necesario. Pero si nosotros aprendemos a hablar inglés, ¿por qué no nos abrimos la cabeza para hablar otro idioma? Entre tanto, algunos educadores y ciudadanos entienden que antes deben ser reforzados los idiomas que se imparten en los centros educativos del país. Deberíamos primero trabajar un poquito mejor en el inglés, en el francés, porque aquí hacemos otra lengua y otra y otra cuando no manejamos todavía lo suficiente, la que estamos estudiando por más de 60 años. Mientras que educadores e integrantes del Consejo Directivo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP favorecen que se imparta el creol en las escuelas públicas. Me parece excelente ya que son nuestros vecinos y por qué no conocer el idioma del vecino ya que ellos vienen aquí como turistas, viven aquí también. El creol debe ser enseñarse a la escuela como enseñar otro idioma como los demás idiomas. Tenemos que aprender el creol, es una realidad ya. La mayoría de las escuelas fronterizas principalmente, usted va a la sala y hay haitianos, entonces los profesores no conocen el creol y ellos conocen el español y es difícil la enseñanza. Que se habilite la posibilidad de que por lo menos nuestro docente, por lo menos lo docente pueda manejar el idioma creol. Aunque la idea de tomar en cuenta la enseñanza del dialecto francés ante el temor de una invasión pacífica de nacionales del vecino país, que asegura Ortiz Peña se refleja en la agricultura, la construcción, escuelas y hospitales, es un tanto descabellada. Francis Zavala, Noticias de Mémico. ¡Gracias! 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 Y esta lista, al igual que la otra, es una lista extraoficial. Es una lista que simplemente se ha puesto a circular. Ayer llamábamos la atención sobre este aspecto. Ahí figuran los nombres de comunicadores, de empresarios, de políticos, de legisladores, de funcionarios, etcétera, etcétera. Y yo vuelvo a recalcar algo. Lo que más vale en cualquier persona, en cualquier ciudadano, sea funcionario, sea figura pública o no lo sea, es su dignidad, su honra, su moral, su honestidad. Y, consecuentemente, con eso viene lo que tiene que ver con su familia. Este medio, el Grupo Telemicro, nunca se prestará a hacer divulgaciones superfas, divulgaciones que no tienen, bajo ningún concepto, ningún toque oficial. El día que revelen la lista de los supuestos sobornados por la compañía Odebrecht, de manera oficial, el Grupo Telemicro la dará a conocer de manera oficial. ¿Por qué? Porque es tan fácil dañar la imagen y la reputación de una persona. Y como se dice popularmente, después del agua derramada, es difícil recogerla. Entonces, ante esta situación, nosotros volvemos a repetir lo que habíamos dicho. En caso de que algunos de los que aparecen en esos listados que han sido dados a conocer, realmente no esté involucrado, no haya recibido prevendas o sobornos de nadie, ¿Quién reparará la moral, la honra, la honestidad de esa persona? ¿O acaso nos hemos preguntado cuánto le costó a esa persona, en trabajo, en estudio, en sacrificios, crear un nombre? ¿Por qué? Esas son las cosas que hay que ver primero. Por lo tanto, el día que tengamos esa información de manera oficial, seremos los primeros en darlos a conocer. Muchísimas gracias. Excelente el comentario. Gracias, licenciado Geraldino González. Hay que investigar antes de declarar una información como válida. En otro tema, policías del precinto 34 del Alto Manhattan encontraron el cuerpo sin vida del joven estudiante de origen dominicano, Jaime Morbán, quien se encontraba desde el día 15 de mayo desaparecido. Nuestro compañero Manuel Ruiz tiene el reporte completo con este lamentable hecho. Paso contigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafelina Bisonó. A través de este medio dimos a conocer la noticia de la desaparición aquí en la ciudad de Nueva York del joven estudiante Jaime Morbán, hijo de padres dominicanos. Desde el pasado lunes 15 no se conocía su paradero. La policía del precinto 34 encontró el cuerpo del estudiante desaparecido flotando en este río que está a mi espalda, que es el río Harlem. Esto ocurrió el lunes a eso de las 6.30 de la noche. Los policías descubrieron el cuerpo completamente vestido de Jaime Morbán de 22 años. Y ahora indican que el cuerpo sin vida de Jaime Morbán está en poder de los médicos forenses para determinar las causas reales de la muerte de este joven dominicano. Eso significa un golpe muy duro para nosotros en la comunidad dominicana. Y sobre todo que Morbán, Jaime Morbán, es un miembro del movimiento verde aquí, un miembro de DUFE. Y lo hemos sentido mucho en el Aja, mucho, bastante. De verdad, estamos todos concernados, nos solidarizamos con él porque ese señor está en todas las actividades donde se necesitan los dominicanos, ahí está él siempre apoyando. Un dolor en el alma como madre y como amiga de Jaime Morbán. Algunas veces sucumbimos ante ciertas presiones, por eso considero que las familias de Medina están siempre prestando atención a los detalles mínimos que puedan dar una señal de alerta para no tener situaciones similares a las que pasaron. Ya suman tres los jóvenes de origen dominicano que han recibido en los últimos días aquí en la ciudad de Nueva York por distintas circunstancias. En el caso de Jaime Morbán, aquí se ha creado una gran consternación debido a que su padre, que lleva el mismo nombre, Jaime Morbán, es un destacado activista comunitario y esto ha creado un gran pesar, un gran dolor entre los dominicanos de acá, de Nueva York. Estoy transmitiendo directamente desde las proximidades de Rio Harlem, aquí en el Alto Manhattan. Manuel Ruiz, ahora nuevamente paso contigo para que continúe con más noticias. Gracias Manuel Ruiz, qué lamentable la pérdida de este joven de origen dominicano. Continuamos con otra información y es que también es un muerto. El conductor de una patana murió calcinado la mañana de este miércoles en un choque ocurrido en el kilómetro 63 de la autopista Duarte, próximo a la cumbre de Villa Altagracia. La víctima fue identificada como Smerling Sánchez, de 34 años, quien trabajaba en la fábrica de Cementos Argos y era oriundo de Asua. El hombre murió en un choque entre dos patanas, registrado a las 5 de la madrugada de este miércoles. Esto fue como a las 5 de la mañana, un camión de cerveza se le contrayó a él atrás y agarró el hombre y se cargonizó ahí, parecía un cangrejo, dio guardia. Y hoy los bomberos agarraron y lo sacaron y se lo mandaron a la familia en funda para allá. ¿A qué hora fue que pasó? Esto fue a las 5 de la mañana. Parece que fue que se durmió el chofer, porque el camión iba ahí para adelante y él le dio atrás, que se le barateó la carga de cemento, le fue para adelante. Lo machucó ahí, parece que corrió un corto ahí y se prendió todo. Y ahí nada más sacaron un par de huesitos de él. Nuestro corresponsal en Villa Altagracia, Gerardo Pochette, informó que tan pronto se produjo el accidente entre los conductores de las dos patanas, los demás residentes del municipio cargaron con fundas de cemento y otros productos que había en el interior de las patanas. Amigos, pasamos ahora al plano económico y es que continúa aumentando la deuda pública en República Dominicana. Nuestra compañera Ana Hinoa nos cuenta más detalles de este informe. Adelante, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y lo preocupante es que es el más alto entre deuda pública y PB desde el año 2003. No nos conviene para nada esa información. Lamentablemente. Señores, muy buenas tardes. Y según los datos publicados por la Dirección General de Crédito Público, revela que la deuda pública del sector público no financiero alcanzó el nivel más alto en cuatro años, al representar 37.7% del PIB al cierre de abril del presente año. Ampliamos esta y otras informaciones económicas de este día. Muestra que el porcentaje representaba unos 28.030.3 millones de dólares para ese mes, lo que representó un incremento de un 4.8% con respecto al monto registrado en diciembre de 2016, cuando la deuda del sector público no financiero alcanzaba los 26.757.9 millones de dólares y de esa cantidad el 65.8% está representado por deuda externa, con un saldo de 18.456 millones de dólares, mientras que el 34.2% restante es deuda interna, tras totalizar en el mes de abril unos 9.573 millones de dólares. La aerolínea Paua Dominicana comenzará a tener vuelo directo desde Santo Domingo hacia Jamaica a finales de 2017, y esto luego de una visita que realizara al mandatario Danilo Medina, el primer ministro de Jamaica, con la finalidad de poder dar apertura a la ruta entre ambos países. Por el momento, la aerolínea no ha dado a conocer el día exacto que iniciarán los vuelos y las frecuencias en las rutas. La Asociación de Bancos Comerciales informó que una comisión interinstitucional público-privado logró una nueva redacción consensuada del artículo 362 del Proyecto de Ley de Mercado de Valores para viabilizar los requerimientos de acuerdos internacionales suscritos por el país y al mismo tiempo preservar la confidencialidad de la información financiera de los clientes bancarios, como también la obligación de la confidencialidad sobre las captaciones, inversiones y demás operaciones financieras que se realicen con el público, la identidad de los clientes y los detalles de las transacciones. Y en otra información pasamos a Estados Unidos y es que la propuesta presupuestaria del presidente estadounidense Donald Trump incluye la venta de casi la mitad de la Reserva Estratégica de Petróleo que actualmente cuenta con 688 millones de barriles y quedarían en apenas 270 millones de barriles y comenzaría este año por un valor de 500 millones de dólares y alcanzaría un total de 16 mil millones en la próxima década. Para finalizar las informaciones económicas, continúa este miércoles el desbalance en los precios del crudo del petróleo colocando el petróleo intermedio de Texas con una caída de un 0,16% para ser ofertado en 51,48 dólares por barril en la bolsa mercantil de Nueva York. Mientras que el crudo Brent se recupera ligeramente tras reflejar un alza de un 0,11% para ser vendido en 51,56 dólares por barril en el intercontinental Echens de Londres. Y esto por demás ante la espera de conocer mañana el estado de las reservas de crudo de Estados Unidos. Ya para mañana a primera hora será la reunión en Viena con los productores de petróleo que son miembros de la OPEP con el cual aumentan sus expectativas en torno a mantener congelados la producción de petróleo en el mismo nivel. Y esto es de ser posible con un nuevo acuerdo que pudiera lograr de nueve meses más el cual finalizaría en marzo de 2018. Así andamos en materia económica este día. Así es, muchísimas gracias. Gracias a nuestra compañera Ana y no a nosotros de esta manera. Nuevamente nos vamos a la pausa. Nos vamos nuevamente a la pausa. En breve les traemos el reportaje de Anovi Delgado sobre embarazos en adolescentes.